Maestro, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada y pues preguntarle, ¿es un preacuerdo bilateral entre México y Estados Unidos de un acuerdo trilateral? ¿Es un preacuerdo bilateral o es ya el fin del NAFTA tal y como lo conocemos según lo que dijo Donald Trump? Bueno, primero buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, si de Trump depende, yo creo que sí vamos a un camino de bilaterales. Como el señor no tiene mucha, digamos, no se le da en la prudencia, pues lo dijo con todas las letras. ¿Por qué es importante el que siga siendo trilateral? Porque para México negociar solo con Estados Unidos implica un reto muy grande por la diferencia de poder entre ambos países. Con Canadá tenía la posibilidad de hacer algunas alianzas en algunos temas. Entonces, no es necesariamente un problema solo de Canadá. México va a estar mejor si Canadá participa en el acuerdo que si nos quedamos con un bilateral. Del otro lado, es mejor tener el bilateral que no tener nada. Claro. Muy bien. Luis Miguel, muy buenas noches. Te saluda con gusto. Lupita García Girón. Y bueno, en caso de no lograrse este acuerdo con Canadá y que se sume y se suba a este barco, ¿qué resultaría para México? Hola, Lupita. Buenas noches. A ver, si no se sube Canadá, tenemos una parte que es relativamente complicada en el legislativo de Estados Unidos. Porque Trump recibió permiso de legislativo para negociar un tratado trilateral y entonces tendría que notificar al Congreso que cambió de plan y que ahora lo que tienen que hacer es revisar el bilateral con México. Alguien dirá, bueno, es mero trámite, no por dos razones, vienen las elecciones legislativas y dos, en Estados Unidos sí funcionan los contrapesos al Ejecutivo. Entonces, no es un pase automático de un trilateral a un bilateral porque Trump lo quiere. Está el legislativo que va a tener mucho que decir. Muy bien. Profesor, maestro, sí, en dado caso de que Canadá no se sumara, ¿hay efectos directamente para México el que no sea un acuerdo trilateral, digámoslo así? A ver, tenemos una cadena automotriz que está integrada entre los tres países. La mayor empresa de autopartes en territorio mexicano es canadiense. Es inversión canadiense, quiero decir. Luego tenemos sectores de la economía mexicana que claramente son protagonizados por Canadá, en el caso del sector minero. Entonces, México, por uno, tendría la urgencia de negociar su propio bilateral con Canadá. Y por otra parte, insisto, en la mesa de negociaciones se encontraría una situación, yo diría, un poco más complicada a solas con Estados Unidos que si estuvieran en un trío. Claro. Y, maestro, ahora sí, ¿qué gana México con este acuerdo bilateral con Estados Unidos? Lo primero es que pone fin al suspenso. Llevamos un año y dos semanas con esta película de un poquito más, mejor dicho, desde noviembre 8, después de la elección, llevamos prácticamente un año y nueve meses con toda esta discusión de, oye, ¿qué dijo Trump hoy del TLC? Ya viste el último tuit. Eso generaba muchísima incertidumbre, no solo respecto al futuro del Tratado Libre de Comercio, sino respecto al futuro de algunas inversiones de Estados Unidos en México. Entonces, lo primero que gana México es certidumbre. Entonces, el acuerdo en algún sentido es un acuerdo menos de libre comercio de lo que teníamos, porque ya es un acuerdo que refleja las preferencias proteccionistas de Trump. En ese sentido, lo que fue la modernización del tratado, firmado en los noventas, es moderno porque incorpora elementos como Internet, etcétera, pero en otro sentido nos regresa una película que no es precisamente libre comercio. Y, maestro, en el sector automotriz que causó tanta polémica e incluso por eso se retardó o se tardaron tanto las pláticas, la renegociación, en estas reglas de origen que queda en 75% y que el 40 y 45% esté hecho por trabajadores que ganen al menos 16 dólares la hora y que sean trabajadores canadienses o estadounidenses, es decir, estadounidenses en sí, va a afectar al sector automotriz mexicano, ¿sí le va a pegar? A ver, lo va a obligar a subir sus estándares laborales, creo que es una buena noticia. Hay que recordar que en la mesa estaban empresarios y no necesariamente estaban bien representados los trabajadores mexicanos. Entonces yo diría que esa parte es positiva para México. Hay otras partes del acuerdo en la parte automotriz que Estados Unidos lo que está buscando es que se garantice que una mayor proporción esté producido en Estados Unidos. Eso va a generar mucha presión para México en términos de competitividad y eventualmente en términos de, vamos a decir, saber pelear cómo defender que el contenido efectivamente es de la región y todo eso. Muy bien. Maestro, por último, ¿cuál sería el reto a lo inmediato para México y en qué veremos reflejado este pacto si llega a ser bilateral? A ver, de cortísimo plazo subir a Canadá. Sí. De alguna manera creo que el otro reto es recuperar este objetivo de diversificarnos. Es decir, el que haya pasado el susto no nos debe hacer perder de vista. México tiene una asignatura pendiente para diversificar su comercio. Dependemos demasiado Estados Unidos y pues ponernos las pilas, trabajar más con Centro y Sudamérica, trabajar más con Europa, con Asia, para que la próxima vez no nos, Estados Unidos no nos tenga literalmente con la sobra en el cuello. Muy bien. Maestro Luis Miguel González, le agradecemos muchísimo este análisis, sobre todo de temas tan técnicos. Y ojalá podamos platicar porque seguramente habrán claroscuros que todavía no conocemos o todavía hay muchísima información que saldrá en los próximos días y va a requerir de su análisis. Será un gusto. Con mucho gusto.